En el Museo Nacional de Bellas Artes hay un ciclo que se llama Pienso, Luego Feminismo y que tiene visitas guiadas, conversatorios, talleres con perspectiva de género, todo gratis y quiere reflexionar acerca de los problemas de la mujer pero a través de la obra que tiene el museo y es muy interesante, los jueves a las 6 de la tarde, los jueves de marzo 5, 19 y 26 algún día lo hacen con la mirada hacia las mujeres indígenas con representantes de los movimientos que las representan el día 19 es el turno de las comunidades afroargentinas y afrodescendientes también con representantes de esas comunidades y el día 26 se va a reflexionar sobre una escultura de Juan Carlos de Estefano y va a estar allí también gente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Salud. Bueno, pinta muy interesante además de visitas guiadas que se van a hacer a través de toda la colección del Museo de Artistas Mujeres, escultoras, pintoras, todas las representantes del arte que están en la colección uno de ellos, el único viernes que es el viernes 13 de marzo, es acerca de la emblemática pieza de Eduardo Sibori El despertar de la criada Gracias.